¿Qué es el tema de los anarquistas? En España, como digo, los estudiantes buscábamos cosas, se buscaba una especie de socialismo en libertad, y así conocimos el anarquismo. Bueno, y uno fue adentrándose cada vez más en las discusiones, y justamente el hombre más combatido, el hombre más mal hablado por la sociedad argentina siempre fue Severino Di Giovanni. Y hasta Leonardo, hasta Ernesto Sábato escribió en su libro sobre tumba, héroes y tumba. Ah, ¿y algo sobre Severino Di Giovanni? Claro, sí, decía que era un hombre que se lo pasaba en clubes nocturnos y usaba camisas de seda. ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo la sé porque el que ha leído el libro lo sabe, pero me gustaría que contaras tu visión. Bueno, y resulta que yo empiezo con la investigación, y voy a encontrar un hombre totalmente diferente, un escritor, un pensador profundo, un hombre que hacía su periódico, que editaba libros, vivía pobremente, vestía pobremente, por ejemplo. Ahora vos decís en un momento... Y es un antifascista, porque claro, él había sido expulsado de Italia, perdón. Y era honesto y creía en sus ideas, ¿no es cierto? Absolutamente. Pero por el otro lado vos decís, para Severino Di Giovanni y para muchos anarquistas, el ideario estaba por encima de todo y consideraba enemigo a todo aquel que no lo fuera, a todo aquel que no fuera anarquista. Incluso a los anarquistas que no participaban de la acción directa. O sea, eran bastante fanáticos también, ¿no es cierto? Bueno, era un individualista. ¿Y esta acción directa en qué consistía? ¿Asalto, falsificación de moneda? Bueno, ahora vamos. ¿Lo contás vos? Claro. Es decir, él era un antifascista, él viene a expulsar, era maestro en Italia, lo expulsa a Mussolini con toda su familia y trae todo el odio. Y entonces, él se comporta acá como un luchador antifascista, más que como un extranjero en la Argentina. Y entonces, contra el método de fusilamientos y expulsiones y prisiones del fascismo de Mussolini, él aplica los mismos métodos desde el punto de vista del perseguido. Él hace atentados terroristas contra organizaciones fascistas italianas y contra el consulado general italiano. Él, cuando el caso Sacco y Banzetti, cuando los norteamericanos matan a Sacco y Banzetti, esos dos héroes tan populares, él vuela bancos norteamericanos, la misma estatua de Washington que fue a parar a 300 metros del lugar donde ocupaba. Bueno, cosas siempre espectaculares hace él. Y claro, como por supuesto era un perseguido por la policía, no podía trabajar y entonces hacían asaltos expropiadores. Lo que ganaba era para la causa, para editar libros, para editar periódicos y por supuesto para mantenerse en una vida muy humilde y cambiar siempre. Osvaldo, vos decís en un momento, el anarquismo delictivo existió en esa época, evidentemente, porque estaban dadas las condiciones para ello. Violencia contra violencia, justicia indiscriminada por la propia mano ante la injusticia social reinante. ¿Qué pensás, si te digo, qué paralelismo se podría hacer en esa época con la violencia de los 70? Si es que encontrás algún punto de contacto. Bueno, yo no he estado de acuerdo con la violencia de los 70. Es decir, yo he discutido mucho con Rodolfo Bosch y con el Paco Brondo en ese sentido. Pero principalmente no porque yo tenía una solución mejor que la de ellos. Cuba había demostrado que había logrado la revolución a través de un levantamiento violento, digamos. Sino porque me daba cuenta de que las condiciones no se daban. Y como yo le dije tantas veces a Rodolfo, ustedes lo que van a sacar es que los van a matar a todos, porque la represión es muy grande, porque están infiltradas algunas organizaciones. Le dije, vamos a perder lo mejor. Vamos a perder realmente la juventud que quiere un cambio. Es decir, yo me opuse en ese sentido y mi próximo libro va a hablar sobre eso, sobre las discusiones. Es interesante porque no hay mucho sobre eso. No, no hay mucho. No, no. Mire, yo discutí con... Yo estuve el primer año de la revolución en La Habana, fui recibido por el Che Guevara. Y este Che Guevara a la delegación argentina, que éramos cinco personas, les hizo el esquema de cómo había que hacer la revolución en la Argentina, que era una guerrilla que empieza en las sierras de Córdoba. Pero no se habló de la oposición. Y cuando terminó, que era terminando, que venían los guerrilleros desde las sierras de Córdoba en camiones, saludados por el pueblo, tomaban la casa de gobierno, hacían la revolución porque al mismo tiempo la clase trabajadora hacía el paro general. Y entonces yo le dije, compañero Che, usted no habla de la represión. Digo, porque cuando... Porque dice, los primeros que van a hablar de que hay guerrilleros en Córdoba van a ser los diarios burgueses, dijo él. Digo, bueno, cuando los diarios burgueses hablan de que hay guerrilleros en Córdoba, inmediatamente empieza la represión. Pongámosle primero la policía de la provincia, después la gendarmería, después el ejército, después los fanáticos de la infantería de marina, que en aquel tiempo le llamaban los gorilas, es decir, le di un plan de todos los cuerpos de represión. Y él me miró con una profunda tristeza y me dijo, son todos mercenarios. Esa fue la respuesta de él. Claro, todos nos quedamos sorprendidos. Sí, son todos mercenarios, pero matan. Bueno, y ahí me comprendí que a un revolucionario posiblemente no se le pueden venir con contras. Él ya está convencido y lo hace. Y él hizo una revolución. ¿Qué podía yo discutir sobre eso? Me di cuenta también la grandeza de él pasar por encima de todos los peligros y decir, además qué profundo, son todos mercenarios. Esa era la respuesta de él. Bueno, José Pablo Feinman hizo una obra de teatro sobre el Che Guevara y puso un personaje de Osvaldo Valle que discute con el Che. Ahí discutiendo con el Che. Y le responden de esa manera. No, si vemos todo esto, qué sé yo, a la luz de los años y desde hoy, no es cierto. Claro. Entonces, era muy difícil también discutir con los muchachos, es decir, los amigos que se habían pasado al montonerismo, ¿no? Porque muchos de los queridos amigos habían venido, por ejemplo, digamos, una línea del Partido Comunista, después Partido Comunista Revolucionario, y después de allí se habían pasado a montoneros, al peronismo. ¿Vos nunca apoyaste ninguno de estos movimientos? No. Pero además yo les quería saber, digo, ¿cómo vos, por ejemplo, de una cosa científica como el marxismo, pasás al peronismo? Bueno, y las respuestas de ellos, una de Rodolfo Wolf fue, dice, ¿y dónde está el pueblo? Y yo le digo, sí, el pueblo es peronista, pero no es revolucionario, no se equivoquen. Dice, pero hay que hacerlo, bueno, la respuesta era, hay que pasarlo sobre el pueblo peronista. De ahí, por eso, tomamos la línea de montoneros. Que, claro, para alguien que había estudiado las políticas de izquierda profundamente, y todo lo demás, era una especie de renunciar a todo y creer en Dios, de pronto, en la Santísima Virgen, ¿no? Y yo no podía creerlo. De cualquier manera, sentí muchísimo la muerte de ellos, sigo reivindicándolos como los mejores, los admiro. Vos tuviste también lo tuyo, porque recién decíamos hace un rato, que en el año 75, creo que fue, te tuviste que ir perseguido por la triple A. Claro, en el año 75, la señora, el señor López Rega, aparezco en la lista de las 3A por la película La Patagonia Rebelde, Condenado a Muerte, me daban 24 horas para dejar el país. Este, que primero... Fue un éxito tremendo La Patagonia Rebelde. Y sí. La gente, yo recuerdo la gente del cine gritando. Vos sabés que tengo esa imagen. Me acuerdo muy bien. Me acuerdo muy bien. Hay tantos cuentos. Porque yo hacía ahí de... Una vez necesitábamos en una escena un personaje en medio de La Patagonia, no había actores, y entonces Olivera me dice, ahora vas a pagar todas tus culpas y vas a ser de estanciero inglés. Y hago de estanciero inglés y en una escena voy marcando quienes eran los delegados de estancia. Bueno, y el público gritaba, hijo de tu madre. Las cosas que gritaba ese personaje. Y estábamos Olivera, Yala y yo, en una trasnoche, para ver cómo reaccionaba el público de trasnoche. Entonces, cuando la gente se paró y me gritaba de todo en la pantalla, Olivera me dijo, mirá, rajemos, porque si nos reconocen nos matan. ¿Te imaginas? Y salimos de la sal. De tu propia película, de tu propia historia. Cómo se metía la gente en la película, ¿no? Fue impresionante. Fue impresionante. Nos tenemos que hacer, hacemos un breve corte y tenemos un bloquecito más. Comprenda.